Bueno, sabemos que muchos de los presentes están muy familiarizados de una u otra manera con la vida y obra del investigador danés Franz Blom. Sin embargo, el legado de este destacado personaje es poco conocido entre las nuevas generaciones. Por ello, originalmente pretendíamos realizar un medio audiovisual más atractivo para motivar a nuestros estudiantes a leer Tribus y Templos, que reseña las exploraciones de la llamada Expedición Tulane de 1925. El proyecto nos fue entusiasmando, aún sin saber casi nada acerca de cómo hacer un video y luego decidimos recorrer parte de la travesía siguiendo los pasos que Franz Blom y Oliver Lafargue realizaron hace casi un siglo. Así, tuvimos oportunidad de registrar los dramáticos cambios en el paisaje natural y cultural. El primer resultado es un video elaborado con procedimientos prácticamente artesanales, que se enfocó a la primera etapa de la Expedición Tulane, es decir, la región de los Tuxtlas. Esperamos continuar con la elaboración de otros videos desde Puerto México, hoy Coatzacoalcos, hasta San Cristóbal de las Casas Chiapas, sede de la casa Nat Bolom, fundada por Blom y su esposa, Gertrudis Duby. Bueno, le cedo la palabra al maestro Vázquez. Quisimos aprovechar la muy amable invitación de nuestra amiga Rebeca Perales para mostrar ante ustedes estas imágenes como un homenaje a los destacados pioneros de la arqueología, de la historia, de la etnografía del sureste de México. ¿Por qué aquí? Porque precisamente aquí en Tabasco y aquí en el museo, existen varias obras que han sido registradas, reportadas o descritas por la Expedición Tulane, a quienes también se les atribuye el descubrimiento de la venta, que creo que tenemos oportunidad de conocer mañana o de estar mañana ahí. Y entre otras cosas, las descripciones sistemáticas de Comalcalco, que ya había sido previamente identificado, incluso dibujado, pero que en Traips and Templus se dio a conocer masivamente entre el medio académico. Así que mientras apagamos la luz y iniciamos el video, yo quisiera agradecerle a Félix Vez Jorge, a la doctora Lourdes Budar aquí presente y a Rebeca Perales, porque ellos nos motivaron para que hiciéramos este producto didáctico y nos apoyaron infinitamente para realizar el trabajo que hoy queda a su disposición. Muchas gracias. Para hacer, yafen lo que debería pasar a su disposición, o sea, yafen tantas cosas y la atención. Hace cerca de un siglo, el país casi no tenía carreteras Y el campo aún conservaba enormes extensiones de bosques y selvas En esas circunstancias, un grupo de exploradores realizó un viaje de casi 2.000 kilómetros Por los actuales estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas Esa travesía fue realizada con fines científicos Pero hoy se considera como un viaje épico Una de las expediciones más extraordinarias de la antropología mexicana La historia comienza en la prestigiosa Universidad de Tulane Enclavada en la bulliciosa ciudad de Nueva Orleans La expedición científica se encomendó a Franz Blom Un prestigiado arqueólogo danés Y al reconocido novelista y etnólogo norteamericano Oliver Lafarge En 1925, Blom recibió la invitación que sin duda representaba un reto a sus capacidades El explorador danés comprendió pronto la dificultad de esta empresa extraordinaria En las tierras lejanas y exuberantes del trópico mexicano Que contrastaban notablemente con las latitudes nórdicas El objeto de la expedición Tulane Sería estudiar los antiguos vestigios arqueológicos Así como las lenguas y costumbres y las antiguas culturas olmeca y maya Los preparativos implicaban un arduo trabajo de recuperación de información Entonces escasa y dispersa El origen de la expedición que financió la Universidad de Tulane Solo puede entenderse en el contexto de las primeras décadas del siglo XX Porque para entonces eran muy pocas las investigaciones que se habían desarrollado en el estado de Veracruz Quizá con las excepciones de Eduard Seller y del geólogo Immanuel Friedlander Que habían trabajado en los Tuxtlas Y este territorio fue particularmente importante Porque parecía la clave para emprender el auge de la civilización maya Que había despertado muchísimo interés Pero además el hallazgo de una pequeña estatuilla de Jade La llamada estatuilla de los Tuxtlas Fue muy importante porque este pequeño monumento desplegaba El registro epigráfico con la fecha más antigua Que para entonces se había descubierto en todo el continente americano Bueno, otra razón importante por la cual se decide explorar los Tuxtlas Es debido a que ya por aquellos años se tiene un registro lingüístico Y ciertos conocimientos o avances en torno a los grupos técnicos Dos grupos importantes para aquel momento son tanto los mayas Como los técnicos de la Huasteca que ya son conocidos Y se sabía que estaban emparentados Pero hay un vacío entre estos dos lugares Todo este espacio geográfico Pues aún no se sabe qué es lo que hay Entonces la expedición Tulane lleva a bien comenzar en los Tuxtlas Para poder investigar datos tecnográficos, históricos, arqueológicos Que sustenten y que den un poco más de luz A lo que ya se sabía hasta entonces Estoy convencido de que para entender las antiguas civilizaciones Y hacer una reconstrucción de ellas Uno tiene que conocer el medio geográfico En que vivió la gente bajo observación Para reconstruir su pasado Tenemos que interesarnos no sólo en sus edificios y monumentos Sino también en su abastecimiento de comida Sus caminos y ríos Sus herramientas y bienes domésticos Ahora resulta muy difícil imaginarse cómo eran las condiciones Que tuvo la expedición Tulane hace casi 90 años Porque ahora tenemos carreteras Tenemos medios de transporte mucho más eficaces Pero hace casi un siglo Pues no existía prácticamente nada de esto Entonces era una verdadera aventura Sobre todo imagínate cómo estos personajes Uno que viene de tierras muy frías De las tierras nórdicas Y otro que estaba en una vida acomodada Dentro de las ciudades tradicionales de los Estados Unidos Cómo animarse a este tipo de aventura Y venir a surcar ese tipo de terrenos En una época en donde además Tiene poco tiempo que México vivía Todavía los espasmos de la revolución Y todavía bajo ese pretexto Hay muchos bandoleros y asaltantes de todos los caminos Y el hecho de que se haya invitado también a Oliver Lafarge Que viene de una familia muy acomodada De las familias tradicionales Y empoderadas en los Estados Unidos Pues habla mucho de este espíritu de aventura De esta fuerza de convocatoria que tuvo Franz Blom ¿No crees? Sí, de acuerdo Y también Franz Blom como una persona que Toda su vida está en un lugar, en una región Pues fría en un país nórdico ¿No? Y de repente venir a otra latitud ¿No? Que es el trópico Con otro clima Con otra temperatura Pues eso también es algo Que él tuvo que vencer Una dificultad más A la cual se enfrentó la expedición Tulén Eran otras épocas Pero yo creo que el espíritu de la aventura Que tenían también Además de su interés por la ciencia Por la arqueología Por la historia Yo creo que eso fue uno de los principales alicientes Que hizo que esta gente viniera para acá Este tipo de medios ¿No? Entonces imagínate Era como descubrir un mundo nuevo Antes de entrar a las montañas de los Tuxtlas Blom y Lafarge Hicieron parte de su viaje en tren Seguramente pensaban en lo que encontrarían En esas montañas fascinantes ¿Acaso indígenas que solo hablarían lenguas desconocidas? ¿Descubrirían el origen de algunas figuras ya conocidas? Bueno, esta escultura es una de las tres cabezas de Conejo Que Transblom reporta en cintos y tempos Y que incluso incluyen una fotografía Es interesante porque yo decía Que precisamente el hecho de hacer este alrededor Podría ser una especie de emblema autotónimo Para esta región Aunque esta pieza originalmente estaba en el centro de San Andrés Hoy se aloca orgullosamente En el Museo Regional de San Andrés Bueno, dentro del gran número de esculturas Que fueron reportadas en cintos y templos Se encuentra esta rana Que a la llegada de Transblom Estaba originalmente en la iglesia de San Andrés Hoy en día la encontramos en el Museo Tusteco De San Andrés Y a juicio de Plom Pues es una escultura malabrada Porque solamente tiene unos bosquejos de lo que está rana Que es una escultura de forma oblicua Como un huevo Incluso cuando él la encuentra Es muy extraña Y lo primero que piensa él Lo asocia inmediatamente a la escultura de maíz Además de estas esculturas Tanto la de Masconex como la de Tenex También tenemos las cajas de Matacanete Las cuales tienen un motivo de concha Por un lado Y por el otro lado Tienen un motivo de un chanchillo Sabíamos que la mayor parte de nuestra jornada Sería a caballo o en mula Y que tendríamos que cruzar selvas tropicales Con gran abundancia de árboles Pero no de pastos para alimentar a los animales También sabíamos que tendríamos que cruzar montañas escarpadas Pues otra cuestión interesante sobre tribus y templos Es la distancia que había entre un pueblo y otro Que muchas veces no necesariamente están registrados en los mapas De aquellos momentos, de aquellos años Sino que no aparecen Entonces es una dificultad en primer lugar Porque no aparecen En segundo Porque la distancia es amplia Y eso hace que sea inseguro El transitar entre un pueblo y otro El camino era abrupto Después de ascensos y descensos Llegamos al lado de la montaña Que daba a la laguna de Catemaco Alrededor de la laguna Sobresalen montañas volcánicas Que en sus depresiones presentan formas raras Abajo En las playas del lago Está un poblado con casas techadas con paja Más allá del lago Se ven altas montañas cubiertas de bosques Estamos conscientes De que nos espera una ardua tarea Tendríamos que cruzar esas cordilleras Y encontrar ocultas ciudades arqueológicas En medio de la selva Al proseguir su viaje Se pusieron en contacto con un mexicano Don Juan Briceño Que había sido testigo de varias rebeliones Había hecho amistad con federales Rebeldes e indígenas Se convirtió en el hombre apropiado Para ayudarlos en el viaje Además contaban con el apoyo de un traductor Quien participó en toda la expedición como guía Bueno hemos hablado mucho de las amenazas Que este tipo de travesía tuvo En la época de los 20 Cuando había muchos randoleros Que cobijados en los recientes Movimientos revolucionarios de México Pues se constituyen en toda una amenaza Para despojar a los pueblos De sus bienes De sus patrimonios Pero también hay otros enemigos Mucho más pequeños Porque si tomamos en cuenta El caso de los mosquitos Y todo ese temor A las enfermedades Que entonces le llamaban Enfermedades tropicales Pues podemos dar cuenta De que existían Una serie de obstáculos O dificultades Que tuvieron que enfrentar Estos pioneros De la antropología Y de la arqueología mexicana De los 20 Estábamos sentados Frente al fuego Cuando un muchacho indio Vino hacia nosotros Con un arco Y flechas de fierro Habíamos oído Que los indígenas Que visitaríamos Usaban flechas y arcos Pero no fue Sino hasta ese momento Cuando nos disponíamos A entrar en sus dominios Que vimos algunos de ellos Entre los resultados Más importantes Que tuvo Esta expedición De 1925 Destaca el hecho De que Franz Blum Tenía un instinto Muy peculiar Por registrar Aquellas manifestaciones Culturales De los pueblos Que vivieron En los Tuxtlas En Tabasco Y en Chiapas Y es importante Porque ahora Nos podemos dar cuenta De esta transformación Cultural Tan rápida O tan dinámica En menos de un siglo Porque todavía A Franz Blum Le tocó Encontrar pueblos En que eran Prácticamente monolingües Ya sean pueblos Popolucas Pueblos Ojes O pueblos de Ablanáhuatl Que le tocó Conocer en su travesía En la Sera de los Tuxtlas Pero además Franz Blum Tuvo el mérito De registrar Parte de los instrumentos Que eran de uso cotidiano Por ejemplo Las armas Los aviones De pesca Los instrumentos De la vida cotidiana Para la cocina Y para la vida Entonces Una de las aportaciones De tribus y templos Precisamente Tiene que ver Con ese recuento Con esa imagen Con ese imaginario Que podemos tener De ese punto De pueblos originarios De México Que vivían en los Tuxtlas Hace casi un siglo Avanzar por ese camino Húmedo Resbaladizo Y lleno de vegetación No fue fácil En muchas ocasiones Tenían que parar A acomodar El cargamento O bien Se detenían A apreciar La fauna De la región Ese día Llegaron A la parte alta Deluminada Cerro Bastonal Que pertenece A una cadena De volcanes Que se extiende Desde el volcán Santa Marta Hacia el sudeste Y forma El lado oeste De la cuenca De Coatzacoalcos La expedición Tuley Tiene que ver En primer lugar Con la Recopilación De Varios Documentos O mapas De aquellos años Pero también Tiene que ver Mucho con la Constatación De los datos Que se decían En esos mapas Porque muchos De esos datos Que aparecían Este O informes Que aparecían En estas cartografías Pues solamente Estaban Inferidos Pero no comprobados Entonces lo que Lo que aporta Este Franz Blanc Y Oliver Lafar Es la Constatación De estos datos Ir al terreno Meterse a la selva Y comprobar Que realmente Los datos Que se mencionan En los mapas Pues son verídicos Luego que alcanzamos El cerro bastonal Nos desplazamos Hacia el sur Siguiendo una Antigua vereda Conforme avanzamos La selva tropical Parecía disminuir Para dar lugar A numerosos Campos de maíz Cerca de las Tres de la tarde Llegamos al pueblo De Ocozotepec Formaba La calle principal Dos hileras De chozas Con techo De paja Alineadas A los lados De un camino De tierra roja Hacia el norte Destacaba El suelo rojo De la calle Del pueblo Rodeado De míseras Barrancas Desde Ocozotepec Continuamos Hasta Soteapan Población Población Que recientemente Había sido Asolada Por bandidos Dándole Un aspecto De abandono En esa época El pueblo No albergaba Más de 20 familias Que al igual Que Ocozotepec Hablaban La lengua Popoluca De Soteapan Partimos A Mecayapan Un lugar Grande Y de aspecto Próspero Con una iglesia Inmensa De paredes De adobe Y techo De paja Al retomar El camino Atravesamos Bosques De roble Badeamos El río Guauzantla Y poco Antes De llegar A Tatauicapan Cruzamos El torrente Del Tesizapa A través De un puente Colgante Construido Con juncos Tatauicapa Tenía por lo menos Un millar De habitantes Comenta En su narración Franz Blom Que era un lugar Limpio Y pacífico Los techos De sus casas Se hacían Con manojos De pasto Pegados Muy juntos Sobre tiras De madera Las paredes Eran de lodo Mezclado Con paja Y las puertas De madera En ese tiempo Parecía Que las ventanas Eran desconocidas Y todos los accesos Estaban en el sur De la casa El más tibio Protegido Contra el frío De los vientos Del norte Caminamos Entre las pequeñas Chozas De Tatauicapa Hasta llegar A la iglesia De grandes dimensiones Hecha con ladrillo Que los mismos Indios Edificaron El pueblo Tiene su ejército Armado Con viejos fusiles Vigilan Durante la noche Con el propósito De evitar La entrada De intrusos Como es mejor Quedar bien Con los altos poderes También se les invitó Una copa Posteriormente El capitán De este formidable Ejército Nos dijo En forma desapasionada Que diez días Antes De nuestro arribo Habían matado Algunos mexicanos Que llegaron Armados En busca De refugio Eran rebeldes Que huían Pero se hicieron Tan odiosos Que los asesinaron Supongo Que era una buena Razón Colindando Estaba la selva Y mucho más allá Se asomaba El volcán De San Martín Pajapan El cual Teníamos planeado Ascender En breve En breve Escuchamos las olas Al romper Contra la costa El murmullo Distante Se convirtió En estruendo Cuando llegamos A una duna Y vimos El golfo Ante nosotros Caminamos Por la playa Hacia el oeste Llegamos Hasta un muro De lava Que se metía Al mar En su extremo Se perfilaba Una roca Aislada Semejante A un centinela Colocado allí Por su majestad El volcán Después Descendimos A la playa El sol Estaba alto Y el brillo Blanco del mar Y de la arena Dañaba En nuestros ojos Debíamos Cruzar Otra formación De lava Pero más adelante Hasta donde Alcanzaba Nuestra vista La playa Era lisa A nuestra derecha Estaba el golfo Azul Con las crestas De espuma De sus olas Semejante A dientes blancos A la izquierda Un cinturón Boscoso Del cual Sobresalían Los volcanes San Martín Y Santa Bárbara Era un lugar De rara belleza Subir al volcán De San Martín Pajapan Fue la siguiente meta De la expedición Consiguieron guías En Tatahuicapa Y partieron Del pueblo A caballo Después Después de una hora De camino Atravesaron A pie Una plantación De café Abandonaron El camino Y entraron Al bosque Subiendo Gradualmente Al principio La maleza Era densa Y el sendero Sinuoso La parte Más alta De la montaña Estaba cubierta Con bosques Muestra Muestra De la inactividad Del volcán Fue En la cima Del volcán Donde encontraron La impresionante Escultura Que había sido Descrita Por el ingeniero Ismael Loya En 1897 Mientras realizaban Sus trabajos Topográficos Para deslindar Terrenos Loya Descubrió Accidentalmente En lo alto De la montaña Un extraordinario Monumento Con rasgos Humanos Y una pata Felina Realizó Un sencillo Dibujo Y movió La escultura A unos cuantos Metros Para utilizarla Como referencia En sus mediciones Al hacerlo Le quebró Los brazos Pero pudo encontrar En su base Algunas piezas De cerámica Con objetos De jade Por alguna razón Los indígenas Siguieron adorando Este ídolo Y a la llegada De la expedición Tulane La pieza Permanecía En el mismo punto Entre los dos picos Más altos Del anillo Del cráter Basados En la referencia Deloya Blom Y Lafarge Buscaron La escultura La fotografiaron Y realizaron Algunas interpretaciones Sobre la representación La pieza Siguió siendo Objeto de culto Por los indígenas De los tuxtlas Quienes la llamaban Chane El señor del monte A principios de los años 60 Tres estudiantes De antropología Jesús Morales Emilio Bejarano Y Félix Báez Jorge Trataron de constatar El dato Que habían leído En el libro Tribes and Temples La narración De la expedición Tulane Subieron al volcán Y verificaron Que la escultura Aún seguía ahí En 1966 El gobierno Del estado De Veracruz Decidió trasladarla Al reciente Museo de Antropología De Jalapa Para evitar Su posible saqueo Ya que entonces Operaban redes Internacionales De saqueadores De arte Precolombino Hoy El chane De San Martín Pajapan Ya no vigila Las selvas Y los animales De los tuxtlas Se restauró Y es exhibido Orgullosamente En la sala Olmeca Del Museo De Antropología De Jalapa Pero fue gracias A las referencias De Ismael De Ismael Loya Franz Blom Y de Oliver Lafarge Esta extraordinaria Pieza mítica Ilustra la cosmovisión De los pueblos ancestrales En el año 2006 La Universidad Veracruzana Entregó un facsímil Al pueblo de Tatahuicapan Que se colocó En un manantial Al pie del volcán La llegada De la pieza Fue motivo Del regocijo Y se realizó Un ritual Para honrar Su presencia Dirigido por El hombre Rayo de origen Soque Aciano Ramírez La historia De esta De ahora si Que de esta pieza Pues hace 46 47 años Que se lleva En la original Entonces Antiguamente Hace más de 2000 años Más de 3000 años Este Nuestros abuelos Copolucas Ellos Ya hacían El ritual De San Martín De la pieza De Jaguar ¿No? Se conocía Como Jaguar Este Ellos venían Haciéndolo Nuestros abuelos Copolucas Porque era Como la fuerza De la naturaleza Era como La fuerza Del bosque La fuerza Del agua Pues que Allí Es un de ellos Se reunían Para Los hombres Rayos Para ir A hacer el ritual Para que Vuviera O para que Dejara de Llever Cuando Viva mucho Que lloviera Cuando Hacía mucho calor Entonces Desde hace 46 años Este Se va La pieza Y hace Seis años Este Cuando nosotros El consejo Regional Indígena De Sanagua De Sanagua San Francisco Lucas En un Taju Que es De verdaderos Indígenas Este Logramos Que se nos Se nos Regresara De menos Una réplica De esta pieza Porque Era como El recordar El recordar La historia De nuestros abuelos Era como El recordar La vida De nuestros abuelos Deseábamos Encontrar Un camino Que nos Llevara A piedra Labrada Para constatar La información Proporcionada Por el ingeniero De la cerda Quien aseguró Que en este sitio Había varios Montículos Artificiales Y algunos Monumentos De piedra En la tarde Llegamos A lo que fue El poblado De piedra Labrada Nueve horas A caballo Para llegar A un sitio Quemado Y abandonado La escultura De piedra Labrada Descrita Y fotografiada Por Blom Y Lafarge También se exhibe En el Museo De Antropología De Jalapa Donde cuenta Con la protección Necesaria Y es admirada Por miles De visitantes Cada año Hace unos años La Universidad Veracruzana Donó un facsímil A la comunidad Que desde entonces Organiza un festejo Conmemorativo De la obra Que dio el nombre A esta creciente Población Hoy en día Existe un proyecto Llamado Piedra Labrada Dirigido por la Doctora Lourdes Dudar Quien se encarga No solamente De reconocer Y estudiar El contexto De la estela De piedra labrada Sino además Sino además De entender La comunidad Actual Para entender El impacto Que tuvo La expedición Tuley Es necesario Reconocer Algunas de las piezas Que ellos reportaron Por vez Primera Hacia 1970 El arqueólogo Marco Antonio Reyes Se encargó Del traslado De algunos artefactos Que se encontraban En la comunidad De piedra labrada Pero además Lo importante Es que él Conoció El contexto Original De la estela De piedra labrada A través De la lectura De los trabajos De la presencia De Franz Lom En este territorio Pues Ya va uno Con la idea Con la información Y sobre todo Como dije hace rato La referencia De alguien importante O de un Héroe Por decir así Cuando uno está joven De seguir los pasos Recorrer Donde él anduvo Y al llegar A ese sitio Me encuentro Con una Pues un Un aspecto Bastante emotivo De andar En los mismos lugares Que él En la selva Viendo Recogiendo Dibujando Y todo eso Que se refiere A las trabajos De campo Entonces para mí Fue bastante No sé decir Emocionante también Y Y ahí Estuve Conviviendo Inclusive con la gente Que él convivió Con los informantes De aquella época Que eran ya Gente madura Y entonces Para mí Ese tipo de experiencias Pues todavía Están presentes En mi vida Después de la comida Fuimos a ver Los monumentos Nos guió Nos guió uno De los hijos De José Albino Un indígena Popoluca Que era dueño De los campos De maíz Donde está El sitio Arqueológico Oye Marco ¿Tú conociste Al informante De France Al señor Albino? Me tocó Conocerlo Porque Lo llegué A hacer A entrevistar Era un líder Moral Religioso Y según Platicó Que fue De los primeros Siendo Muy joven En traer A la gente Hacia Tierra de la Fran Siendo los fundadores De Poblán Después de 1914 Que llega Pero él Era un líder Era un líder Bastante Con mucho poder Sobre la La comunidad Al regresar A Tataglicapa Encontramos A todos Muy ocupados Preparándose Para la fiesta En honor Al santo patrono Los casadores Habían salido Al bosque Para matar Venados Otros Descoartizaban Cerdos Los jóvenes Traían cargas De leña Y las mujeres Reunidas En grandes grupos Molían maíz Hacían tortillas Y preparaban Otros alimentos Incluso Los más viejos Nos pidieron Que tomáramos Algunas impresiones Con nuestra Cámara fotográfica Fue imposible Hacerlo En el interior De la iglesia Por falta De luz Así Que sacaron Al santo Lo que representó Una gran ceremonia Con tambores Nuestros amigos Querían que nos Quedáramos A la fiesta Pero eso No fue posible Debíamos partir Hacia Chinameca Una estación Del ferrocarril De Tehuantepec Para tomar El tren A Puerto México Concluyendo Esta etapa De nuestra Expedición Las imágenes Y descripciones De la expedición Tulane Son una valiosa Fuente de información Para observar Los drásticos Cambios En el paisaje Y la cultura De los Tuxtlas La población Ha crecido Enormemente Existen Numerosos Caminos Y se ha incrementado La infraestructura De estas poblaciones Sin embargo Algunos cambios No han sido Afortunados El área De selva tropical Más septentrional De América Ha disminuido Notablemente Por la voraz Deforestación La alteración De los ecosistemas Ha disminuido La biodiversidad Y ha ocasionado Daños a los suelos Y los cuerpos De aguas Incluso El rendimiento Agrícola Ya padece Las consecuencias De la transformación Ambiental El pasado De las más Notables Civilizaciones De la Antigua América Aún no se escribe Pero pronto Llegará el día En que la historia De una raza Americana Tan artística Científica Humana Como la del Viejo Mundo Se ponga Al alcance De quienes Se fascinan Con los tiempos Pasados Es nuestra esperanza Que esta obra Ayude a despertar El interés Del público Por la historia De un antiguo Pueblo indígena Dado que Muy pocos De los actuales Americanos Se dan cuenta Del estupendo papel Que las antiguas Culturas Prehispánicas Juegan todavía En nuestra vida Diaria ポ섭iva Columnos TABASCO DIEQUI TABASCO CAMBIAS contigo.